En China, un joven permaneció de rodillas 21 horas frente al trabajo de su exnovia para que regresara con él. Dicho acontecimiento no pasó desapercibido y fue viralizado en redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes en las que se ve al sujeto con la cabeza baja y un ramo de flores, supuestamente rogándole a su expareja que lo perdonara, según medios de aquel país. Luego de que peatones se percataran de la inmovilidad del hombre, comenzaron a conglomerarse alrededor de él y procedieron a solicitar la ayuda de las autoridades locales para intentar convencerlo de que se resignara a retirarse del lugar. Lo cierto es que tristemente para el joven, su expareja nunca se apareció y la historia no tuvo un final feliz. Gracias por ver el video.